¿Y vos pensás que los sueños son universales? ¿O ahora es como que se mira más lo local? ¿Cómo lo seguís sintiendo de la política? No, son universales los sueños, sí. La justicia, la libertad, la igualdad, el amor, son universales, sí. El amor no respeta color, la libertad no respeta diferencia social, la igualdad siempre es un foquito allá en el horizonte, son universales.